No más el clamatito de la michelada Hoy para Guti, firmaciones Guti presenta en este magno evento Espo 2019 de la Bolsa Guerrero Todo un curso de partidos Para Jeremy, para el Germán B, que los saludos como no Para el Toluquito, gente que nos acompaña En vivo, en vivo Previsión en vivo para toda la gente que nos acompaña Directamente de la Unión Americana, gente que nos acompaña Saludos para la gente de Norte Carolina, gente que nos acompaña de Florida Para Tona, gente de Atlanta, Georgia, gente de Houston, Texas Los saludos como no Para David Alvarado, los saludos, Toño Alvarado Para gente de la Bolsa, para amigo Pepe Para Daniel Mendoza, para el amigo Hugo Para Rigo, gente que nos acompaña Para su compadre, los saludos bien cordiales Los saluditos con todo respeto y cariño Gente de Acapulco Para Agustín Alonso, presente en cada evento de la Bolsa Son uno de los saluditos para Rigo De parte del mismo Sound Drink, J Bimbo Mix Órale pues, copita Órale pues, Diego Mira, estoy pagando Ahí va el que todo Ahí va el que todo Así que aquí está Y estábamos pendientes Órale pues, ahí va Órale pues A ver, este cartón Va de parte de Chino Por la victoria del Combas O sea, no está presente Pero, se respeta el lugar Y ahí va a estar ¿Qué? Espero que el Combas esté consciente Y la gente está consciente Sabemos cómo estuvo la carrera El Combas ganó Y ahí está pagando Ahora sí que El cubetazo El amigo Chino Que perdió la carrera Me dio ventaja Se confiaron No sé Pero, ahí está Respondiendo Como debe de ser Así que vamos a tomar Salud de la buena A toda la gente Que nos está acompañando Para La Flaca Por aquel lado Para Emir Para Alexis Para amigo Fernando Para toda la gente Que nos está acompañando De Acapulco Como vemos a los dos Para la familia Mendoza Familia Gutiérrez Familia Vega No vayan a chocar las cámaras Porque se van a estrellar las cámaras Emisión de Amigo Como no los saluditos Para Blanca Ahora pues Para Blanca De parte de Vimbo Sand Directamente Desde La Bolsa Guerrero Anoche estuvimos En una presentación Por aquel lado De Cornavaca Morelos Y perdón A toda la gente Por haber llegado tarde Es que salida ya A las 5 de la mañana Y ahí viene para acá Lo malo es que quedó Mala michelada Que me la quería comer Bueno Pero pues me la quería Pues natural Con pura cerveza De la fuerte Espero que esa mochila Llegue pronto Gracias a la mañana Saludos 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 El día de mañana Vamos a estar presentes En la mesa de discoteca Allá en Ciudad Tamirano El día 5 Aquí en la bolsa Y próximamente En la gira mundial Vamos a ir por acá De Guatemala Y por Honduras Gracias a Dios Saludos Saludos a la cámara En el estado De una regresa Por la luna americana Por aquellos rumos De Atlanta, Jordan Y Atlanta, Discoteca Houston Houston El policía de Houston El policía de Atlanta Páselo Así que Mucho evento Mucho trabajo Gracias a Dios Estamos aquí presentes En este nuevo evento Para la familia de Acapulco Que está apoyando Para Blas 2 Que está ahí Con todas El padre de Arendas Papá De Acapulco Que nos acompaña Los saluditos Muy cordiales Señores Estamos presentes Estamos con las ganas Estamos con todo el ánimo Andamos con cerveza Que anda con todo Gracias a Pancho Por habernos invitado A estar en este nuevo evento Aquí con todos ustedes Converciendo todo el mundo En general Estamos presentes Para toda la familia de Mendoza Que anda con todo Tirando la casa Por la ventana Oye pues que así Unos días Estoy presentes con ellos Unos ratos Pero aquí estamos otra vez Firmaciones Guti Presente Para Cote Para Lidia Saludos Saludos de parte de Guti Para todos Los de Carolina Saludos de parte de Guti ¿Por qué? Para la gente de Acapulco Para Bani Para todos los hermanos A los cordiales Ahí para aquel lado ¿Qué centro? De la bolsa Para toda la gente Que nos está acompañando Es una vez cada año Viejo Así que estamos aquí Ayudando a la iglesia La mayordomía de la iglesia Para Blanca Los saludos muy cordiales Como no De parte de Vivo A un DJ José Sánchez Directamente Desde Houston, Texas Directamente Para estar aquí Complaciendo a todo el mundo Para André y Núñez Como nosotros Fuéreme Fuéreme Mómenica Ahorita voy Ahorita pues Para mi tolia Gana con todo Para toda la raza Que está acompañando Esta vez de tarde Ahorita pues Ahorita regresamos Con este partidito Que vemos que están dando Todo, todo, todo Para la momia Que está ya vendado Claro, claro Entonces quítenlo Como una carrerita Para apostar de cartón Es lo que yo digo Si quieren sacar el juguá Sáquenlo de una carrera De 50 a 100 ¿Se basaron o no? ¿Amante? A ver El chino reta Bonifacio Carvajal Bonifacio Carvajal Bonifacio Quintas en pantalón Y puesta unos tenis Y puesta un short Porque no hay unas carreras Porque no está retando el chino El chino me da Carvajal reta Sucedro al Cuajo 15 metros de Ventajas Sucedro al Cuajo A una carrera Para dos cartones de cerveza Ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Señores y señores Esto solamente está ventando Después de los retos Y nos vemos Nos vemos Nos vemos Ando pedo Ahora sí que Acción ¿Cuántos metros? Ya voy Ya llegó Alexis necesita un café Bien cargado Para que se le baje Alguien que pueda preparar Un cafecito Para que este coche Ya anda pedo Mira, ya voy Tengo Y yo que vengo de Cuernavaca Cocho, me viene a las 5 de la mañana Terminé el trabajo Y dejé a los carradores Que juntaran Todo el equipo Y vine directamente Para estar presente Aquí en este band de eventos Nada más me traen los monitores que traí ayer, mi mamá se quedó allá todo el escenario y va a llegar al ratito. Nada más que me mandaron un mensaje que se les fue echado la llanta en Arcelia. Pero llegan si Dios quiere porque tenemos una presentación a partir de las 10 de la noche aquí en la bolsa. Y el mayor es el presidente de la presa, escutézco a todos lados, iluminación digital. A verle pues. Salud. Hay una cadena presente en este momento contra el chino que lo quiere retar le da ventaja también dice. Palárabe.